Se van a hacer Princesa, cuando le harán lo quiero que sea Quisiera que pueda la lena de mi realidad Comprendo de un libertad y el pueblo de la pena Te quiere borrar Yo también tengo las mares trozadas En corazón dolido O falta de cariño Se van así Comida te hace cara Y el que no es por camino El que a todo el mundo pido Y el que perdido nos trae nada Y el que no es por camino Quiero que sea tu estrella Para que no olvides siempre El que camino le ha dado ¡Gracias!